Y ahí lo traicionó la cancha, lo decíamos, aunque es lateral, Julián, atención porque me confundió el banderín. Atlanta lo va a presionar ahora después del mal pase, traicionó la cancha, picó y se fue rápido por el costado. Lo va sacando con un largo pelotazo, Coronel, en realidad la metió en el área, como si fuera un centro, fue a pelear. Hasta allí Fernández Silva le termina quedando la pelota a Cervetti y va a salir Comunicaciones que en 4 minutos del primer tiempo... ¡Uy, uy! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlanta! Insólita situación, se va a ver en todos los noticieros, en todos los canales de televisión. Lo cierto es que Rodrigo Cervetti quiso sacar con la mano, se extendió un poquito con el movimiento de su brazo derecho, la terminó metiendo en el arco, por eso estábamos mirando hacia la mitad de la cancha cuando nos dimos vuelta, la pelota estaba entrando Mancita a la cancha, gana el Bohemio por un regalo de Cervetti, Atlanta 1, Comunicaciones 0.